El Doctor Oveja presenta Lecciones de ortografía La C y la Z Hola chicos, soy el Doctor Oveja y empezamos una serie nueva de vídeos que vamos a hacer que va a ser súper cortita para mejorar un poco la ortografía, ¿vale? No voy a dar rollos ni reglas ni nada de eso, sino que teniendo en cuenta los errores que veo cada día en clase os voy a dar algunos truquitos para que no se equivoquéis, ¿vale? El primero, que he visto que falláis un montón, mirad, chicos La Z y la C La C se pone, para que suene C Ahora, me acabo de tirar una guitarra Para que suene C, C Se pone siempre con la E C y C Cera Cemento Ciprés Siempre es con C Cuando es Con O Con A O con U Siempre es con Z Zapato Zorro O Zulo Como la estatua que dijimos que había en el puerto, ¿verdad? Pues chicos, recordad Regla súper importante, que no se nos olvide Para el sonido C Cuando es con E Y con I Siempre es con la letra C Para el sonido ZA ZO ZU Siempre es con Z Ya sabéis chicos, no podéis tener esta falta más ¡Hola! ¡Adiós! ¡Meh!